¿Quién me enseñó a besar tus labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir que amo? Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto ¿Cómo lo haces tú? Y ahora que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí Tus recuerdos son mi Dios ¿Quién te desduda como yo? Entre mis sueños siento amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Maldito recuerdo Dime tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Me está doliendo el corazón Y me la escondo a la ilusión Y me la escondo a la ilusión Que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Baby girl Tus recuerdos son mi Dios Y ahora que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí Y tus recuerdos son mi Dios ¿Quién te desduda como yo? Entre mis sueños siento amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Maldito recuerdo De tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí Me está doliendo el corazón Y me la escondo a la ilusión Que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Vive Calderón Alexander DJ No No